Nona González reacciona a si el vaquero será el campeón de Hexatlón Estados Unidos Quédate en este video porque te tenemos información exclusiva de lo que viene pasando entre Nona González y el vaquero Vamos a mostrar un video que ella misma colocó en sus redes sociales ¿Qué va a pasar en Hexatlón el día de hoy? Quédate en este video, seguimos con más información Bienvenidos familia a este canal Sam Music Donde te mantenemos informado de todo lo que acontece en las redes sociales sobre Hexatlón Estados Unidos Muchas son las informaciones que andan en redes y por aquí te tenemos cada uno de los detalles Recordarte de que ya estamos a 11 días de el anuncio de quién será el ganador de los primeros 100 dólares Vía Paypal en este canal Tú puedes ser parte, tú puedes ser de los que ganen Así que deja en los comentarios desde qué país, desde qué ciudad, desde dónde estás conectado con nosotros También déjame saber cuál es tu competidor favorito ¿Quién crees que gana el medio millón en Hexatlón Estados Unidos? Mientras más comentarios dejes, más oportunidades Tienes de ganarte esos premios Pues familia, ustedes saben, vamos rumbo a la gran final de Hexatlón Estados Unidos El día de mañana veremos lo que va a pasar entre los competidores Quiénes serán los que ganan, qué va a pasar el día de mañana Hay tantas informaciones que andan en redes sociales Donde ya hemos hablado tanto en este canal Y una de las informaciones que más hemos hablado Es sobre el supuesto campeonato de Kelvin Noel Retiría el vaquero Quién está siendo muy apoyado y muy seguido Por toda la comunidad azul Muchos identificaron al vaquero como el próximo campeón Y según spoilers, según informaciones Esto pudiera estar dándose O pudiera estar siendo realidad En la final de Hexatlón Estados Unidos Hasta el momento los spoilers más confirmados Es que la gran final es entre el vaquero Y Susana Abundis Así es Katherine Ibargüen no pudo llegar a la gran final A pesar de que el primer spoiler la ubicaba a ella Aquí los spoilers ya se confirman Todo queda más claro Y se dice que la gran final será entre el vaquero Kelvin Noel Retiría Y entre Susana Abundis Pues, pues Ahí automáticamente pasó lo que pasó con el vaquero Y este spoiler Muchas personas comenzaron a atacar a su expareja Nona González Quien ustedes saben que hace cierto tiempo Salió de la competencia Terminó siendo eliminada en Hexatlón Estados Unidos Pues, hay declaraciones que Nona hizo O más bien Unos mensajes que respondió Que yo te lo voy a mostrar en este video Es una publicación de la cuenta de Nona Donde ella subió a su historia Al parecer un usuario estaba O una usuaria Estaba metiéndole un poco de presión Por así decir Criticándole un poco a ella Sobre su posición con Kelvin Que no venga a buscarla Vamos a leer específicamente lo que dice el mensaje Alondra ocultó el usuario Quizás para evitar que la gente vaya a la cuenta de él A criticar o de ella No se sabe Al parecer es una mujer Por como ella responde Vamos a ver Dice No te quiero ver de resbalosa con Kelvin Cuando él se corone campeón Y le pone caritas enojado Dando a entender Como que no vayas a buscar a Kelvin Si él gana la competencia Porque todos sabemos Que lo dejaste Que ya ustedes no son pareja Dando un comentario aquí Un tanto fuera de lugar Porque nadie sabe Lo que va a pasar Entre Nona y Kelvin Cuando termine Hexatlón Pues Nona respondió De la siguiente manera No te preocupes corazón Me enseñaron a trabajar Y a valerme por mí sola A no necesitar A un hombre Para salir adelante Saludos y bendiciones A lo cual La usuaria respondió Gracias Igualmente Y ella pone a Londra aquí Pone en la publicación Diciendo lo siguiente No suelo contestar mensajes así Pero que triste ver Que la peor enemiga De una mujer Es otra mujer Ven ahí se confirma Lo que les digo De que Es una mujer La que está escribiendo La Nona Dice Dejen su mala vibra Señoritas Y enfóquense En su vida Fueron las declaraciones De Nona Públicamente En su cuenta De Instagram Pero hablando De cuenta De Instagram Ella reaccionó A este comentario Porque como ustedes saben Al ella publicar esto Un sinnúmero de usuarios Se sumaron A la conversación Se sumaron A opiniones Sobre el tema Porque quizás Si Nona Hay algo raro Hay que ser honestos Con esta publicación De Nona Porque Pudiera verse Como una indirecta Al vaquero Como También Como que No te voy a No te voy a hacer caso Olvídate Puedes ganar Estatlón Yo sé valerme Por mi sola Porque ustedes saben De que Prácticamente Nona definió Al vaquero Como que No tenía Las mismas Aspiraciones Que ella Que No tenía Como el material Necesario Que iba a tener Que ella estar haciendo Todo por ella misma Por ella misma Por ella sola Y aquí vuelve a ser Alusión De que No necesito De un hombre Para salir adelante Que Me enseñaron a trabajar Y a valerme Por mi sola Dando a entender Como esta actitud Un tanto Autoritaria Y Un poco feminista Por así decir En el sentido De que Es la imagen Que ella ha mostrado Con su salida Incluso Menospreció Al vaquero Desde que lo dejó Porque dijo En el programa Dijo Que afuera estaba Su príncipe azul Y las declaraciones Que ella hizo En este canal Tenemos un video Hablando sobre eso Por favor Gente No vengan a comentar Y decir cosas Sin ver el video Vean muy bien Lo que ella dijo Y van a entender Lo que estoy diciendo Pues vamos a ver También Las declaraciones Que Nona compartió En sus historias Hablando sobre todo La conversación Que causó Esta publicación Veamos Lo que dijo En vallas En vallas Sol sale Sale para todos Y nada Que bonita vibra También hay por aquí Les mando Un besote Que tengan Un bonito Fin de semana No abusen No abusen Todo en exceso Es malo Ahí Luego que salga Dentro de un reality Estuvieran Estuvieran Están de exatlón Tenemos también Declaraciones De wilmari Próximamente En el próximo video Así que Pendientes A este canal Porque hay mucho Pero mucho Contenido De exatlón Estados Unidos Así que familia Ya saben Gracias por suscribirse Recordarles Participar En el sorteo Que tenemos En este canal Familia Nos vemos En otro contenido Hasta la próxima Esto fue todo Gracias por ver el video